Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya si es de España o Latinoamérica, entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! A ver, entonces, ¿para qué ataque? ¿Comportamiento? Agresivo. A ver. ¡De locos! Bueno, lo que hace voy a hacer es subirme. ¡Hostia, embestida! ¡Ah, mira, mira! ¡Toma, agresivo, tope! ¡Tómale, perro! ¡Ah, corre! Vale, vale, en el momento que la he visto... ¡Ahí, ahí, 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 tope! ¡Mira, mira cómo correr, mira cómo correr! ¡Toma! ¡Toma, mira, mira! ¡Madre mía, qué combo, eh! ¡Qué combo! ¡Ahí va! ¿Ha muerto? Ah, pensé que había muerto el mío. ¡Tú, me cago entero, eh! ¿Cómo estás, chetado, Josefa? Vale, aumento... Va bien, tiene que subir un poquito la vida. Más aforzada que coma un poquito. Ah, bueno, no, de comida va a tope. Cuidado, Josefa, que te me caes. Ahora sí, antes se había bugeado, gente. No, en pasivo sí que no ataca, gente. La persona pasiva no hace nada, ¿sabes? O neutral, que en el momento que te hagan algo el ataque, o en el momento que le peguen ataque, o nada, vaya. Eh... Vamos para allá. Cuando muere el tuyo sale... Vale, sale en rojo, vale, vale. Me sigue, ¿verdad? Guau, parece que igual en agresivo... Se va a zumbar todo el callo por aquí, eh. Se ha liado... De hecho, allí... Aquello creo que era una casa de gente. Hay que tener una casita para... Sí, sí. De matar a gente. Ah, no, no, no es disponible. What the fuck. Va con un delay o algo esto. Un poco de velocidad. Vale. ¿Cuánto nos ha metido de velocidad? ¿1,5%? What the fuck. Falta comer, espérate. Me ha dicho que con 4 era suficiente. Ah, espera, espera, espera. Quito, quito, quito. Guau, es que lo puedo liar mucho, eh. Esa es que no sé si es de alguien o no, tío. Guau, qué contento y por dos. Que quita, quita, quita. Actitud neutral. Vamos a dejarlo neutral porque va a pegar a otro mundo. Vale, vamos a ver primero si este es de alguien. Vale, voy a beber. El río estaba por... No sé dónde estaba. ¿Aquí? ¿Dónde estaba el río? Estaba el río aquí. Vale, eso es el río. Fíjate primero en el nivel antes de matar. Sí, pero de momento en esta zona eran niveles 15-20, ¿sabes? Mi bicho ya estaba en... ¿Cuánto? ¿Nivel 27-28? Cosa así. Vale, un tero táctil aquí. Vale, pues sí que hay duplo de loco aquí, ¿no? Vale muchísimo, tío. Tienes frío. Me tendré que hacer una pelita. Pero como un titán. Ahí estamos. No, agua del mar, no. Me mata, ¿no? Ahí, ahí, aquí no pasa nada. O sea, prefiero una recámina, la verdad. Ah, aquí estamos nosotros, de hecho. Por aquí tenemos nosotros la base hecha. El mar... Es la misma agua. Bueno, debería, la verdad. El agua del mar es salada. De toda la vida, vaya. Bebe agüita, bonito, bebe agüita. Ah, patatas, zanahorias. Lo que sea. Entonces, ¿no pasan así y bebo agua salada? Que falso, ¿no? Vale, pues voy a ir ya con mi dino para arriba. No sé cómo es esto de rápido lo metigo, pero bueno. Lento, va lento. Va lento. La verdad es que es para que no nos montemos encima, la verdad. Ah, pues entonces, en la cascada hay algo. Pues si en la cascada se puede entrar, ahí hay nuestra base. Hola, ¿alguien por aquí? Hola. Ah, que está aquí, Josefa. ¿Qué estás haciendo? ¿Tú te crees? La mierda seca. Ven aquí, anda. ¿Qué estás haciendo? Ven aquí. Está todo loca. Ven, anda. No puede correr por el peso. ¿Pero cuál? ¿Del mío o del suyo? Ah, o sea, que es por eso. A ver. Ya puede subir y vengamos a meter el peso. Pero el peso tiene... Ah, vale, claro, pero se suma el suyo y el mío, ¿no? A ver. Claro, se sube el suyo y el mío. Vale, ¿qué podemos tirar de aquí, gente? Vallas fueras todas. De hecho, vamos a comer todas estas vallas. A ver si nos metemos a tope de comida. Las tiramos. Pero es que, no sé, no tiene demasiado peso, ¿no? Ahí está. Voy a entrar en una cagadera, tú. Tanta valla. Fuera, fuera. Que no tengo nueva pena de peso. Flor rara. Josefa, ¿dónde estás? ¿Estás bien? Venga. Un racho rojo. ¿El racho rojo a partir de qué nivel es, gente? ¿Este qué nivel es? 55. Bueno, que lo demos aquí, dice. Bueno, en verdad... Lo puedo tamear, ¿eh? Vamos a tamearlo. Sí, sí, sí. Vamos a tamearlo. Espera, voy a poner el comportamiento de esta en... Pasivo. Y vamos a tamearlo como titán. ¿El rojo es el macheto? Pues entonces no iba a poder ser capaz. Vale. ¿Puedo, verdad? No le he dado, ¿en serio? Sí, hay un poco de lag, ¿eh? No me entiendo. Las patas sí que valen, ¿verdad, gente? Bueno, espere que viene todo desde ahora. ¡Oh! ¡Corre! ¡Mierda! ¡Corre! Te está ganando mi puto dinosaurio, tío. En las patas. En las patas sí puedo, ¿verdad? Tío, espere que viene aquí una persona. ¿Sí quién es? Tengo que descansar un poco. Me va a matar. Me estoy cansando. ¡Corre ahora! ¡Uf! Vale, hay que descansar por lo justo. Vale, no pasa nada. ¡Madre mía, tú! ¡Pero ese titán! ¡No, no, no! Se está cansando. ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Mierda, tú! Vamos a servir a Josefa un poco de argamasa, ¿vale? ¡Ahí hay! ¡Buegal, buegal! ¡No, no! Josefa. Josefa, te bajas, te quita. ¡Hola! ¿Qué hice? ¿Dónde estás? No te veo. A ver, hombre, no me digas eso. Que tampoco soy tan grande, la verdad. Aquí están, allí. ¡Eh! Vale, tenemos... Este que era el morado, ¿verdad, gente? Vale, tengo. Bonito, ¿eh? Sí, está pasivo, está pasivo. Pero no pasa nada, gente. Mira, tenemos allí... Ese aparece, sé que es nuestra base, tú. ¡Hola! Cuidado con los dinosaurios que atacan de noche. Son pequeños y con ojos rojos que te pueden dormir muy rápido. ¿Cómo se llaman? Son los... Ah, mira, tienen aquí un parasaurio. A ver si vienen. ¡Oye, pendejo! ¿Quién sos? ¿Quién sos, pendejo? ¿Quién sos, pendejo? No, pero no me escuchan, tío. ¡Qué increíble! Lo peor que no me escuchan, tío. Ah, el Microraptor, vale, vale. ¿Tiene hambre? 4.400... No, de momento no. El trodón. Bueno, me han escuchado, tío. Me escuchan tomajito. Ah, tengo una montura de parasaurio por toda la cara, ¿sabes? Me están dando monturas todo el rato, pero ¿por qué, tío? ¿Quieres dejar un patio? ¿Más 27 niveles? ¡Loco! Espérate. 27 niveles, ¿eh? ¡Wow! No, pero no he muerto. Sí, a ver, sé que son disfraces, o sea. Ah, mira, con ese sirvo. Comportamiento, actitud... Neutral, vale. Una puta locura, ¿eh? Va a estar con nivel... 82, tú. ¡Qué locos! ¿Las zanahorias son mejores? Bueno, pero ya no vale, ¿no? O sea, ya le he dado la cara normal, ¿no? O la... Es que me he dicho que la zanahoria y las patatas que no valen. Vaya. A ver, ¿y este ha subido nivel o algo? No. Ahí está. Aquí vamos a tirar... Vamos a poner... 200. Ah, perdón, sí, al revés. ¡Mierda! 450. 45. Esto... Perdón, esto lo tiro. Esto lo trafiro, vale. Están aquí hablando abajo, ¿eh? Tengo que decir que me den el... El esto. El grupo ETC. Vale. Ah, vale, dice... Ya si le das una morada y después le das una zanahoria o otro tipo de valla, le baja la eficiencia. Vale, vale. Entonces lo queda así, ¿no? ¿Cómo llamamos a este? ¿Le llamo como a mi padre? Claro, que a veces se llama a mi madre. Josefa. Y a mi padre puedo llamar... O sea, a este le puedo llamar como a mi padre. Vamos a ir mientras esto, ¿vale? Voy a decirle a este que se queda aquí. Eh... Comportamiento... Orden, dejar de seguir. Vale, quédate aquí, ¿vale? Oh, queda aquí. Están aquí. ¡Eh, tú! Y ahora de noche no se puede ir a ningún lado, ¿no? ¿Dónde estáis? Le tienes que dar al tabulador y pones gamma espacio 4. Sí, sí, sí. ¿Quién sos? Están aquí abajo. Yo me he hecho cuero, ¿eh? Guacho. Sweet, guacho. Es que me falta piel aún. ¡Eh, tú! ¿Qué os falta? Voy a hacer esto aquí. Están ahí abajo... Esos son mis tribus, ¿vale? Mis pueblos. Ahora voy. ¡Ah! ¿Hola? A ver qué es así, ¿vale? Voy a poner esto a cocinar y ahora voy para allá, ¿vale? Tío, ¿qué pasa? Ah, recoger lo que era, no. Hacer inventario. Esto... No tengo madera. ¿Con carbón sirve para quemar? No. Mierda, pues tira otra puta madera antes, tío. ¿En serio? ¿Qué coño hago, tío? Sí, voy a ir por agua y voy a pedirles que me den comida. Y he tirado todas las vallas, tío. Así que soy inútil. ¡Eh, tú! Pero bueno, qué guay. Hola. ¿Tienes comida y agua? ¿Qué pasa? Tengo cosas, sí. Puedo dame comidita, corre. Ah, ¿la clopaja sirve? Gracias. Sí, sí, sí. Mira lo que tengo, ven. Muy bonito, ¿has visto el mío? Mira, mira, tengo aquí otro más, abajo. Sí, lo he visto. ¿Pero has visto el mío? Josefa, la madre que te parió. Pues bien bonito que es. Te ves tu madre y te metes chica yo ya. Pues bien bonito que es. Está Gemma ahí, ¿verdad? Voy a verla para que me dé ya el esto. No, no, espera, espera. Te la doy yo. Ah, vale, pues dame. ¿Y ahora? Sí, pero ¿cómo lo acepto? Tienes que aceptar dándole a la E, pulsando hacia arriba, dejándolo pulsado hasta que se vuelve azul. Vale. ¡Oley! 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 ¿En serio? Pues no sé, yo tengo un montón de cosas que hacer, la verdad. Pues venga, vamos. Pero ¿qué quieres contigo? Que me aburro sola. Ah, pues yo estaba encantado para ir matando bichos y... Y esto está inconsciente. No, estoy tameando. ¿Qué coño va a estar inconsciente? Ah, pues... Coño, que estaba descansando. No le toques nada, ¿eh? Vale, vale. Una cosa. Que no, que no. No sé si esto es así ahora, pero antiguamente, ¿vale? El último que le pone comida es el que se lo lleva, ¿vale? ¿Sabe a lo que me refiero? Sí, sí, no le he puesto nada. No, no, no. Pero para que tú lo sepas por si acaso, ¿vale? Que el último que le pone comida es el que se lo lleva. Sí, por si... Vale. Ok, ok. Vale, pues espérate a que haga esto y... Bueno, vamos abajo y voy a hablar con esto, a ver qué llevan hecho ahí y tal. Yo te llevo... O sea, yo tengo una camita... O sea, una casita pequeña... Sí. Para poder guardar nuestras cosas. Yo es que tampoco tengo mucho. Porque estaba todo en el medio con todos. Y, pues, tampoco era plan porque no nos... No nos aclaramos. Entonces tengo todo con los cofres nuestros. Pero es porque lo puedes utilizar. Ok, doki. Esperamos, tampoco tengo nada encima, ¿eh? Te digo, no... Tengo ahora mismo chapuza. No tengo nada. No, pero toda la chapuza que tengamos la guardamos. Sí, rezan. Pero me refiero... Ya sé que contra aliados vale. Pero contra enemigos... Bueno, contra gente que no es aliado sí que funciona, ¿verdad? Eso sí que funcionaba, sí. Esto ya sé que es... Ya está, ¿vale? ¿Qué nombre le...? Uy. ¿Qué nombre le pongo? Se lo puedes cambiar de todas maneras. Sí. A Josefa le quito la montura. Y se lo pongo a este, tú. ¡Qué bicho! Vale. ¿Sabes que la habilidad de mi bicho es que ve si hay enemigos cerca? Sí, lo sé, lo sé. Pero tú, me han dicho que lo mates. Para que te dé electrónicos y todas esas vainas. No. Vale, vale. Y es mi primer bicho. Si me lo matas, no juego, ¿eh? Vale, vale. ¡Abro! Que te conto a joya. Vamos a explorar por ahí, ¿vale? Ay, que te va a coger. Ya mirás. Mira, Josefa, tú como vienes detrás nuestra. ¡Ay! ¡Increíble! ¡No se puede! ¡Oh, qué sal! Por eso no se puede. ¡Oh! Vamos a ver estos, ¿vale? A ver qué tienen. Vamos a ver a los aquí abajo. Se entra por la cajada, ¿verdad? Por aquí abajo, sí. Vale. Es que lo que... Lo he utilizado para que van a ir realmente. Para defender y poco más, ¿no? Sí que lleváis. ¡Hola! ¡Hola! Si me tiro el agua, me mato. Sí, vale. Te matas. Vale. Pues yo no me he matado. Pues baja en el Dino. Porque vas con Dino. Venga. Sé que hay un truquito. El tema de no hacerse daño con los animales. No sé si sigue funcionando. Tío, se hace nada de daño. Pero bueno. ¿Dónde está los que hay aquí, tú? ¡Hola! ¡Mire! ¡Hola! ¡Hola, Lokis! ¡Por fin! ¡Gema! ¿Qué pasa? Madre mía, me he vuelto loca por allá afuera. Quiero cazar un pterodáctilo. Ya lo tengo todo preparado. Solo necesito la vuntura. ¡Uy, qué bien! Mira mi pichino. Mira, mira. ¡Ay! Prefiero un triceratops que un pterodáctilo, la verdad. ¿Sí? Sí. Pues corre. ¿Cómo lo has hecho tú? Con flechas. Vale. Las flechas ya las tengo. Pero me faltará la montura, ¿verdad? Sí. Uy, la montura es hasta el nivel... Es un nivel bastante alto, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Yo soy 31. Bueno, ¿a qué nivel es? Porque muchas veces te hablas montado ya. A ver. Aquí. Aquí, coño. Ah, el 38. Yo soy nivel 34. Es el 38, entonces te quedan ahí menos. El 38 es. Ah, y... ¿Pero para todos los dinosaurios? No, para la montura del telodáctilo, del volador. Ah, del volador. Sí, este es menos, este es menos. Este es al... No sé si es al 20, 21. Vale, vale. Hola, triceratos, bonito. Se llama Josefa, como mi madre. El verde. Hola, Josefa. Pero tienes dos. ¿Cuánto, cómo se llaman? Es que el otro lo acabo de ir a mí ahora. ¿Me lo has puesto el hombre? Claro. Es que no... Vale, vale. Ya pensaré en cómo... Ay, qué monos. Sí. ¿Has visto a Creeper? Sí, estaba montando un telodáctilo aquí arriba. Pero no sé dónde estar ahora. Qué hijo de puta. Vale, vale. Venga, hasta ahora. Voy a buscar cosas. Venga. Vale, gente, esta en principio es nuestra base, ¿vale? Que Creeper, valiente, ¿vale? El que estaba montando el telodáctilo. Es el que sabe jugar ETC. Yo ahora me puedo mover. Vale, vale, yo también. Pero es mal, ¿eh? Hola. Madre mía. Hola. ¿Dónde hay que dejarlo? Aquí dentro. Oye, espérate, madre mía. Yo estoy dentro del juego. Dale a la E y dale a abrir el inventario. Triceratops. Josefa, venite, papá. ¿Qué tal? Vale, ya está. ¿Qué modales? ¿Cómo es para que se quede quieto de primera, tío? Ahí se van haciendo lingotes. Y luego los lingotes los metes aquí y haces ya los que... Mira, Kirsa, tú. ¡Kirsa! ¿Dónde está ido valiente? Se ha ido nunca vuelve. Este chico de verdad, ¿eh? Vamos a dar una vueltilla, vámonos. Lo nuestro está aquí. Pero si te has acercado, ven para acá. ¡Ah, que es aquí! Vale, vale. ¡Qué pesadilla! ¡Ostia, ostia! Va con una mala bunda detrás. No, va. Es mi escolta. La escolta personal. Sí, sí. Oye, este es el más gracioso de todos. Pero creo que si no es inútil también, ¿eh? Bueno, si no es un misdeleven, está bien. No sé si me lo han dicho eso por el chat para animarme o qué, pero yo no lo veo hacer. Me voy a quedar hasta aquí. Da igual. Voy a por un caballo, a ver. Hay que tener aquí, ¿eh? Bueno, ya, vámonos. Pues muy bonito, de verdad. ¡Suscríbete al canal!